Sí, es una charla, se llama Conciencia Cósmica. La verdad que es, en este caso, debutó con un tema especial, fusionando en este caso dos temas muy importantes, que es la cuestión astronómica, científica, con la cuestión espiritual, y con ese universo que tampoco no vemos, pero se siente, y suma parte, en este caso, de tratar de comprender el lugar que ocupamos nosotros, en el universo, la función que tiene el hombre en el espacio, y lo más importante es evaluar la vida en la Tierra. Pero bajo un punto de vista diferente, libre, no bajo el punto de vista religioso, ni de las creencias, sino tratar de ensamblar la parte científica con los fenómenos que a veces no vemos, y hablar un poco también de la historia, del pasado, de algunos pueblos originarios de la provincia de Córdoba, que están ligados incondicionalmente con ese lugar estratégico magnético que es la zona de Punilla, del norte de la provincia de Córdoba, que es el Cerro Gritorco y demás. Vamos a hablar también de algunos objetos voladores inidentificados. Realmente, una temática interesante, con acceso libre y gratuito, no para debatir, no para confrontar, sino para aprender entre todos. Una charla abierta, educativa, cultural, para pasar un buen momento, y fundamentalmente para deshaznarnos, más que nada, con la parte espiritual y dejar de lado la parte material, la violencia, el comportamiento del ser humano en todos los aspectos de nuestro planeta. Queremos evolucionar a nivel cósmico, y no es, Adrián Quirón se volvió loco ni cambia de tema, sino, principalmente, acercarnos y vamos a poner un poquito el freno a esta vorágine diaria que vivimos todos los días, realmente empezando de los buenos tratos, el diálogo, la atención, la calma, yo creo que es algo muy interesante, que está todo ligado. Venimos del cosmos, hacia allá vamos, y tenemos que dar el ejemplo aquí en la Tierra, que no todo lo material y superficial, no tengo que solamente ver para creer. Entonces hay muchas cosas que vamos a compartir en familia, en amigos, la propuesta es abierta para todos, pero lo más importante es aprender entre todos. Ese es el mensaje, Mario. Adrián, ¿hay que inscribirse previamente? ¿Cómo va a ser la mecánica? No, 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 gracias al Sindicato de Empleo Municipal y la SUEM, lo hacemos ahí, la charla, libre, gratuita, 17 horas, vamos a hacer un intervalo interesante para compartir experiencias, para hablar de todo un poquito, repito, no hay que ver para creer, sino hay muchas cosas interesantes, ver los universos paralelos que tenemos todos los días y no nos damos cuenta, y parar un poquito la pelota, hablando de forma general, para vivir mejor y evolucionar entre amigos y en toda la comunidad, porque eso creo que es lo importante de la civilización. Pensabas justamente desde el inicio de la civilización, estos temas que han inquietado al hombre, aquellos grandes pensadores que siempre se batían entre el mundo de las ideas y entre la realidad, cómo poder combinar estos dos ejes, y que hoy se van a dar de esta manera. Así es, no es un tema fácil, por eso elegí un lugar imparcial, para que todos podamos manejarnos con libertad, eso interesante, y bueno, que salimos del eje científico, técnico, y acá buscamos un poquito más nuestro interior, saber que todo lo que nosotros somos, explicar que somos una civilización muy joven, que venimos con una evolución muy importante, y en tiempos difíciles como estos, en todas las áreas, en todos los rubros, tratar de frenar y mirar un poquito cómo se maneja todo nuestro entorno, qué podemos hacer nosotros, y es muy importante, muchas experiencias de forma personal que he vivido, y a veces se lleva a la práctica, los buenos resultados que tiene. Entonces, eso nos va a ayudar entre todos, tiempos difíciles, tiempos de cambio, es importante, en todos los órdenes cósmico, espiritual y científico, también ver los adelantos científicos que hay, que nos tienen que asombrar, y lo importante, creo que vamos todos a un mismo lugar, más allá de nuestras creencias religiosas, vamos a un mismo lugar, la evolución, la evolución que es muy importante, y vivir mejor nuestro paso por este planeta Tierra. Sábado 4 de mayo, entonces. 17 horas, en el Sindicato de Empleados Municipales, a la SUEM, el ORSA, al 1200. Les espero a todos.